Hola buenas chavales, estamos en un nuevo video para el canal y hoy volvemos a donde nació mi mega canal Bueno gente, antes de pasar con la partida vamos a abrir este par de suministros Arsenal completo, me cago en la puta Tengo un suministro avanzado, acabo de subir a nivel 40 Vale, me acaban de dar un suministro avanzado borrando cosas, pues perfecto, vamos allá, vamos a abrir, vale Primer suministro normal, me toca Bueno, bueno, hay que decir que no está mal, dentro de lo que cabe no está mal porque es una royalty Y que te toque una royalty en un suministro normal porque vienes a jugar a tener parguera, está bastante bien Así que ahora pasamos con el siguiente suministro normal que me toca ¿Veis? Esto, esto está mal, ¿sabes? Porque la MK14 era una maldita basura y estos pantalones realmente sirven como alfombra Y vamos con lo interesante 3, 2, 1, let's go Pasamos con la partida Bueno gente, ya estamos por aquí en la partida, estamos en el mapa de solar Y vamos allá, vamos a darle caña con esta mega arma Que lleva unas rachas muy pero que muy altas y es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Sacarnos estas mega rachas Que ya os digo que son de las más altas del juego porque me he puesto el UAW y tal Pero todo muy mejorado, ¿entendéis? Entonces son rachas bastante, bastante elevadas No os voy a mentir, ¿no? A ver que no me mate, por favor Gracias a Dios Este personaje no me mató Y conseguí que... Mi racha continuase ¿Vale? ¿Vale? Ese muere Cuidado, ¿eh? Cuidado porque me están dejando bastante rojo esta gente No serán los mejores del mundo mundial Nadie por aquí, pues nada, venimos cabrónos aliados Y le damos a salvar aquí a algunos Pero no Vale, matamos a ese, perfecto Que de hecho es que no sé cómo me he subido ahí Pero bueno, no pasa nada Aquí matamos a ese, tal vez O tal vez no, pero ¿por qué no ha muerto? ¿Por qué no le daban las balas? No pasa nada Eh, no pasa nada pero me cabrea, ¿no? Porque yo lleva... Le he dado bastante, bastante balitas Pero bueno, nada Entiendo muy bien que hay que hacer aquí para sacarse una buena racha Pero de nuevo fácil no es Otra vez me iba a pasar lo mismo que Le he dado balas y ahora no le daba ni una Vale, cuidado Hemos pedido a ese nuevo uno que esto mataba Si no me equivoco Pero ¿Por qué no te has quedado subiendo esa parte, tío? No mueras ¿Para qué, no? O sea Tú dices, ¿para qué voy a morir? Si lo que me mola a mí son las rachas, ¿no? Espero que no me haya reaparecido por aquí Tú esperas demasiado, Agustín Demasiado esperas tú Que no te haya reaparecido por ahí No me ha visto, no me ha visto Me cago en todo Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Creo que tengo balas para matar a uno más, eh No me hagáis mucho caso Pero a lo mejor sí, a lo mejor no No he tenido, no he tenido, no he tenido, tío No he tenido, tío Vale, matamos a ese, ¿qué tiene? No, esa es la menos buena O sí, es una HPRA3 Vale, venimos por aquí Tiramos un UAV Y cuidado Que llevamos una racha de antiguo bastante, bastante altas Muy, muy elevadas Vale, cuidado Me quiero sacar esta, eh Esta racha la quiero sacar Ahí tiramos eso ahí Posición de drop no válida Luego vamos a intentar tirar De hecho esta vez nos deja Y aquí hay gente He tirado eso pero no está haciendo nada, ¿sabes? Madre mía, menos mal que le he hecho el dropshot Si no me mataba Aquí al fondo hay uno, muerto Racha de 10 Ya vamos Me he sacado una racha que no ha matado nada por ahora, ¿vale? Tampoco es que me importe mucho Pero bueno Está bien que hubiese matado, ¿no? Vale, racha, racha, racha La tenemos, la tenemos, la tenemos Ok, la tiramos Vamos 17-1 Ok, vale, vale, vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bastante bien Pero se puede que me mate Me mata, tío Vale, nos hemos sacado toda la racha Esperemos que maten Esperemos que maten Porque me ha costado Su cantidad, ¿eh? Porque ya yo digo Que llevaba las rachas más altas O sea Vale, he hecho de vuelta Baswarp Quería hacer esto Como es sacarme las rachas más altas Del videogame, ¿no? Madre mía Menos mal que el de hecho No te puede matar a ti, ¿sabes? Porque si no Me hubiese matado ahí Pero con toda la facilidad Del megamundo Aquí no está Madre mía Me parecía haber visto ahí Pero no No veo a nadie Y seguimos Sin ver a nadie Estarma Estarma es esta bacheta Me acuerdo yo Es la La 7G40 Y 4 millones Sal Para atrás, ¿ya? Vamos, pero corriendo Como nunca has corrido Cuidado, a lo mejor Aquí hay alguien Aquí está Madre mía Había otro Vale, cuidado Vámonos Vale, lo hemos matado Lo hemos matado Lo cual significa Que no hemos muerto Lo cual es bueno Porque como nos saquemos Otra racha Perfect dream Perfect dream Cuidado Vale, lo matamos Y tenemos otra vez esto Perfecto Y ahora me la juego Por aquí Claro que yes Ahora por aquí Me la juego también Claro que yes Ay, que me mata Que me mata Que me mata Por Dios Madre mía Estoy jugando mucho Madre mía Me la he jugado demasiado Da igual De todas formas Ya el El Warwick El Warwick Sabes que como si estuviese aquí En el Warwick No iba a hacer mucho más Así que nada No pasa nada Pero nos hemos checado Prácticamente la racha dos veces Eso ha molado mucho Gente Madre mía Que de vez en cuando mola Venir a más warpar Y jugar aquí con la HBR3 Lo que más me mola Realmente Es que igual con la bala Actualmente Como que la que metan En ese momento Que me haya mucho asquito La verdad Quedan dos bajitas Está por aquí Está por aquí Me matará Me matará incluso Porque la le ha dado muy mal Y me mata Antes de que acabe la partida Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Una pena Que me hayan matado al final Porque llevamos una partida Bastante, bastante chula Nos hemos checado la racha Prácticamente 2PT Así que nada Si os ha gustado el vídeo Y queréis que suba Más a password Me gustaría que dejaseis Vuestro like Vuestro apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós